La matriz es, en resumen, ¿qué es la matriz? Es como es mi vida, es como está formada, es a través de las programaciones de las cuales no somos conscientes, o sea, las personas ante el mismo evento, ante el mismo evento dos personas me accionan diferente, ¿por qué? porque tienen diferentes estructuras mentales, cuando yo logro ver cuál es la estructura que me está limitando, yo he estado empeñado en seguir haciendo lo mismo y lo mismo, entonces yo cambio ese hábito, tengo una respuesta diferente, pero estos códigos y la energía que estos códigos emanan, lo que nos permiten es limpiar, estamos limpiando, limpiando, limpiando hasta que cada vez más puros y esta energía nos ayuda a crecer, a sentirnos mejor.